hola amigos estamos en el bus simulador 17 y vamos a agarrar lo que es un autobús de esto de los nuevos que han metido vamos a ver cuando llevamos este está medio feito pero quizá vamos a seleccionar este aunque no me gusta mucho y vamos a ver a dónde nos vamos tenemos los ángeles tenemos múnich tenemos lo antes y por acá tenemos río de janeiro de janeiro pero vamos a estar odiando muchas veces vamos a donde no me gusta eso vamos aquí a los ángeles creo si vamos a los ángeles vamos a darnos una rúptica por acá eso es la primera y vamos a dar así vamos a ver qué tal está este autobús esto ha sido de las últimas actualizaciones que se han venido dando conforme ha salido lo que es el juego este ya casi estamos juntos a que podamos disfrutar de lo que viene a ser esto de del school 17 que ya se viene ya este ellos anunciaron hace poco de que lo mucho una o dos semanas para que tengamos lo que es el videojuego ya por ahí andaban lo que eran algunas semimentiras estaban publicando ya fotos del juego que no sé qué queda pero no el juego todavía no sale y si se lo está este si sale adelantadamente tal vez se lo van a dar este algún youtuber famoso la verdad no pues por acá tenemos este verde verde raro verde chato bien chistoso bien divertido se mira se mira bien raro este autobús se mira así como una cajita vamos a quitar esto y vamos a tomar una foto por ahí foto es el de abajo y pues vámonos vamos a darle ya vamos a poner esto y aceleramos no está tan feo el interior la verdad me ha gustado los espejos siguen sin repararlos creo que esto se va a volver como el gráfico del del usa se van a estar pidiendo sus espejos que se reparen y nunca lo van a reparar pero saben que hay algo bastante bastante aquí bastante tedioso que aunque duela pero se tienen que aceptar porque es una realidad porque no es una mentira eso que les voy a decir de que práctica que estos no se tienen donde ya les digo lo que les iba a decir solamente me voy incorporando por acá es que hay ahora me voy hasta allá bueno pues vamos a ver un poquito más acá que feo me salió eso la verdad así giremoslo todo y si me pegan acá pues ah bueno pues yo tengo la culpa porque estoy yo estoy interrumpiendo lo que es el paso este es lo que les estaba comentando o sea las gráficas están excelentes y algo que van a aceptar es cierto y tenemos que aceptarlo solamente nos queda agradecer lo que han hecho el desarrollo del juego y todo eso a pesar de que tengan sus medios problemas y todo eso pero solamente nos queda eso ya que tenemos por ahí una razón bastante justa que se nos hace de que no podemos reclamarles no podemos decirle miren esos espejos no les sirven miren aquel espejo no les sirve el multiplayer lo tienen malo vamos a ver si subieron todos ya no han subido todos bueno creo que sí vamos a ver dejamos alguno no creo que no hemos dejado a nadie verdad o sea no no tenemos ese derecho de decirle a ellos este eso de que de que pues ciertas cosas no funcionan correctamente si les podemos hacer una sugerencia decirles y miren este hay una cosita por ahí de que pues no les está funcionando bien este sería bueno de que le echaron un vistazo o algo por el estilo este pero reclamar no podemos porque el juego es gratis el juego no lo estamos pagando no estamos comprando lo podemos descargar a la hora que queramos y entonces este pues por algo gratis hasta ya es bastante grande lo que es el esfuerzo más adelante es posiblemente que todos estos juegos se venga incorporando a ser juegos de pago la verdad eso como que se va a vender vamos a meternos a cerca un rato y este que se tuvo hacer acá si es tan rojo tiene razón es tan rojo entiendo pero está como a dos millas de distancia de donde tuviera que ejerciciar le vamos a salir con una mala experiencia de acá miren demasiados errores esa última ya no fue mi culpa esa última ya no fue mi culpa ya esa fue culpa de él la verdad y pues hasta ahí llegamos porque este la última la primera en realidad pues se detuvo casi a dos millas de distancia del semáforo que estaba en rojo y después intentó pasar por un lado se mueve y termina golpeándome todo el autobús bueno pues y el error siempre fue el del autobús bueno pues este es uno de los autobuses que vino en lo que vino a ser este de las nuevas actualizaciones ya más adelante vamos a ir viendo si miramos el último autobús que está por ahí esperando que salga una nueva actualización con un nuevo mapa para que tengamos más lugares que ir a conocer bueno amigos esto sería todo olviden comentar y suscribirse nos vemos en un próximo vídeo hasta pronto amigos